Ya soñábamos algo así y se dio justo esta noche y pudimos reinaugurar y ya hasta se ve lo que es con mucho esfuerzo, con un sueño por delante, teniendo ya un plan en la mente y después tratarlo de poder ejecutar y lo pudimos ejecutar ahora y gracias a Dios por todo. Y a la gente, al equipo que tuvimos tras nuestro, colaborando, ayudando en toda área, económicamente, físicamente, en todo sentido. Así que muy agradecido. Bueno, ¿cuánto hace que está en Arroyito ya usted? En Arroyito, 16 años. Llegué, me enamoré de Arroyito. La gente me cautivaron y así que estoy acá. No me quiero ir más de Arroyito. Quiero seguir trabajando firme para Arroyito. ¿Usted imaginó en algún momento que iba a pasar esto, que iba a vivir esta noche? No, no. Esto es algo que uno no lo puede imaginar tan, pero sí era un deseo y hoy estoy más que agradecido en todo sentido a todos por lo que pudimos lograr y hacer y darle gracias a todos porque realmente fue algo soñado, soñado, pero no muy a tanto valor. Bueno, usted hizo referencia a que un pilar grande de su familia es su señora esposa. Sí, mi esposa es... porque ella crió 10 hijos. Ella fue la que los educó más que yo porque yo no estaba todo el día en la casa y aún cuando estando pastor siempre estuve ocupado y ella fue la que le dio dirección. Yo a veces la corrección lograba con mucho amor, pero la que le dio dirección y siempre les enseñó, les educó, fue ella la esposa firme y es una esposa de fierro siempre digo, soy de fierro. Bueno, ¿cuál es su palabra para aquellos hombres que por ahí no encuentran a Dios o por ahí están desahuciados? Mire, yo soy un hombre, si puedo contar cinco minutos, yo tengo una empresa de casa prefabricada en Córdoba. Yo estaba fundido y me iba a quitar la vida. Y ahí donde dije Dios, no doy más, te necesito. Yo me estaba por quitar la vida y dije ahí, acudí a Dios. Por eso quiero animar que Dios es la única solución para el hombre. El hombre si depende de Dios nunca le va a ir mal. El hombre siempre se aparta y deja lejos y no recuerda, mejor en el momento crítico como yo, que no podía encontrar ninguna salida. Dije Dios, acá estoy, no doy más. Lloré como un niño ese día. Me acerqué a una iglesia y le conté al pastor mis penas, mis todos. Y el pastor dijo, pedile a Dios y va a ver que Dios va a ir haciendo de a poco. Y lo pude ver en todo sentido. Así que doy muchas gracias a Dios y a toda la gente que me rodeó y me ayudó a crecer. Porque depende mucho con la gente que te rodea. Si tenés gente buena que te rodea, que desea el bien para ti, es esa gente que te va a ayudar a salir adelante. Porque si son gente que no te desea el bien, muy difícil que te ayuden o están en la misma condición. Siempre tenés que buscar gente que esté mejor que uno, para que puedas darte la salida. Me casé con mi esposo hace 38 años, que ya empezamos en nuestra casita allá del campo. Éramos dos familias. Y después, cada vez más y más, y cuando vino Reverendo Cabrera, empezamos acá, a decir, del campo, ¿quién va a ir al campo con esa tierra y barro? ¿Y usted imaginó en algún momento que esto se iba a convertir en lo que es? Y, qué sé, uno soñaba siempre, porque es muy lindo ser salvo, pero uno quiere que otros se salven y que conozcan esa verdad y que vivan en la verdad. No ser contrario al gobierno, a nada, porque todo gobierno es puesto por Dios y la autoridad de la iglesia también es puesta por Dios. Así que la oración continúa por todos ustedes, hasta por usted, estoy orando. Bueno, la fe es lo que mueve al espíritu, ¿no? Seguramente, seguramente.